Hablar del cáncer es difícil porque todavía seguimos pensando en él como algo tenebroso, oscurantista. Términos que pertenecen ya a otro siglo. Gracias a la investigación más de la mitad de los tumores se curan y para 2030 más del 70 serán curados. Kennedy dijo que mandaría un hombre a la luna y lo traería de vuelta al final de los 60. Nixon le quiso emular en los años 70 diciendo, curaremos el cáncer al final de la década. Y no lo hemos hecho. ¿Por qué Aldrin y Armstrong se hicieron selfies en la luna y no hemos curado el cáncer todavía? Porque al unizar, subir a la luna era fácil porque estaba el conocimiento. Incluso la informática para ir a la luna no hizo falta internet. Para curar el cáncer va a hacer falta internet. Por fin, después de 40 años hemos acumulado el conocimiento suficiente para plantar batallas al cáncer. Hay que ponerle nombres y apellidos. No es lo mismo un cáncer cerebral que un cáncer de páncreas, que uno de mama. Incluso dentro de mama hay diferentes subtipos y cada uno tiene sus tratamientos. No mires internet. Busca un sitio que sea fiable de información. Lo que más me preocupa de la investigación contra el cáncer es que no tengamos un plan nacional de investigación contra el cáncer todavía. Sentimos los investigadores que hay un punto de inflexión que por fin podemos ganar al cáncer. Y si no fuera por asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, hoy la investigación oncológica en España estaría en fase terminal. Mi padre falleció de cáncer recientemente y a pesar de haber estado trabajando en los mejores laboratorios del mundo, te das cuenta de que no entiendes muy bien lo que es el cáncer hasta que no interaccionas con pacientes y personas. Desde que interacciono con asociaciones siento que cuando entro al laboratorio no entro solo, que entro de parte de todos y eso es un estímulo extraordinario para seguir trabajando. Gracias por ver el video.